Hoy estamos aquí en la sede de Chapinero con una gran cantidad de periodistas porque estamos mostrándole a la opinión pública de la ciudad el programa de apoyo a las industrias culturales y creativas que la Cámara de Comercio de Bogotá tiene. Eso sumado al lanzamiento de la nueva marca de ciudad que la Cámara de Comercio, la Alcaldía Mayor e Investing Bogotá trabajaron. Entonces están realizando las dos actividades. El programa de apoyo a las industrias culturales y creativas tiene tres grandes componentes. Uno es ayudar al empresario, bien sea que ya tenga la empresa o que quiera crear una empresa, empresario o emprendedor, pero que es creativo y cree que con su creatividad puede hacer negocio o quiere hacer negocio y quiere vivir de este negocio. Entonces nosotros con nuestro programa de entrenamiento empresarial de Bogotá Creativa lo que hacemos es lo acompañamos a que organice esas ideas, a que arme su empresa para que pueda vivir de ellas. Ese es el primer componente. El segundo componente es todo el tema de apoyo al clúster de las industrias culturales y de contenidos. Entonces aquí ya no se trabaja la empresa individualmente, sino las empresas que están en esa misma situación, más el gobierno, más las universidades y todas las entidades de apoyo y entre todos trabajar conjuntamente para desarrollar el sector. Ahí ya se trabaja a nivel de clúster o de sector. Y la tercera son nuestras plataformas de circulación o nuestros mercados en donde todos esos bienes y servicios creativos se pueden vender, se pueden vender bien sea a compradores nacionales o internacionales. Y ahí estamos hablando del BAM, Bogotá Industrial Market, del BOM, Bogotá Music Market, que es para el sector de la música, Arbo, que es para el sector de las artes plásticas y nuestros salones de arte cámara. Bueno, hoy estamos en la sensibilización y en la puesta en escena de la formulación de la estrategia de mercadeo de ciudad. En esta estrategia pues estamos vinculados la Cámara de Comercio, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía, la Dirección de Relaciones Internacionales, el Bureau de Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo y muchos más actores que buscamos que esa percepción de Bogotá pues trascienda y mejore internacionalmente. Digamos que hay tres aspectos fundamentales a resaltar. Primero, hay una nueva propuesta de la evolución de la intervención de esta palabra Bogotá donde antes estaba intervenida la T. y buscamos una manera de que nos diferenciáramos mucho más. Y ahora está intervenida la A. En segundo lugar, pues vamos muy acompañados de aliados. Eventos como los que estamos viendo hoy aquí también de Ciudad Creativa, como el BOM, como el Arbo, como el BAM. Pues son eventos en los que va a ir acompañada pues de la estrategia de mercadeo de ciudad donde podemos traer periodistas, contar lo que está sucediendo, pero sobre todo que vayamos todos arropados con todos estos aspectos positivos que tiene la ciudad. Y en tercer lugar, uno de los aspectos claves que también estamos hoy rediseñando y que le estamos fortaleciendo a la estrategia es que se involucre cada vez más el sector privado. Son más de 100 empresas las que ya cuentan hoy con la licencia de manejo de marca que van a empezar a utilizar esta, pero vamos a abrir las puertas para que muchas más entren, fortalezcan la estrategia y nos ayuden a tener un mayor impacto internacional.